Para mi lindo Cusco Música Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Nunca digas que no Cholita, nunca digas que no Son cosas que le amo Cholita y osas del corazón Canción y guay no para cantar, canción y guay no para bailar Canción y guay no para cantar, canción y guay no para bailar Baila, baila, linda Cholita de ojos azules Música Cuando me vaya, cuando remedio no haya Llorarás cuando Me vaya, cuando remedio no haya Tú me juraste es quererme, quererme toda la vida Tú me juraste es quererme, quererme toda la vida Ha pasado los tres días y ya me estás engañando Ha pasado los tres días y ya me estás engañando Y para todo el Perú y el mundo El segundo himno del Cusco ¡Balicha! ¡Balicha! Bala, gol, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!